Hello, hello, aquí Jessy Núñez nuevamente de Amazing Cakes by Jessy. Bueno chicos, este es un video cortito solo para dejarles saber del curso que voy a dar en California. Ya está programado, va a ser el 30 y 31 de agosto y el 1 de septiembre. Va a ser un día, pero voy a hacer tres grupos en esos tres días para que no se amontonen todas el mismo día. El curso empezará a las 9 y media de la mañana y terminará hasta que acabemos. Puede ser alrededor de las 7, 8 de la noche, o sea, es todo el día. Este, más información, déjenme un comentario aquí o mándenme un inbox. También en los comentarios voy a estar poniendo mi correo y el número de teléfono para que me pidan información. No olviden suscribirse, el curso tiene un valor de 395, va todo incluido. Lo único que van a tener ahora ustedes que hacer va a ser el pan, porque ya no me lo puedo llevar yo, porque llevo muchas cosas y aparte cuando me llevo el pan llega todo aplastado, todo feo. Entonces lo vamos a hacer juntos, no es caro, entonces lo vamos a hacer juntas en un video en vivo, junto conmigo lo vamos a hacer juntas y es lo único que van a ustedes poner. Yo pongo todo lo demás, claro, tienen que llevar el tapete, el rodillo y cositas así, pero colores, mc, fondant, betumbar, el cream, todo está por mí. Y la base, que pues la base sola tiene un costo de 65, 70 dólares. Y pues aprovechenlo, va a estar en Lake El Sinore, así se escribe, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero ahí vamos a estar. Entonces, aparte en su lugar, el curso realmente no es caro. Yo sé que muchas van a decir, ay, no está bien caro, pero no, no son caros. Hay cursos hasta de 800, 1000 dólares, porque un curso presencial no va a ser nunca jamás. No, no es caro, van a decir, uy, qué caro, pero no, no es caro en realidad, porque un curso presencial no es lo mismo que en un video que dura 10, 15, 20 minutos, hasta media hora. No, porque fíjense, estamos haciendo el curso de un día entero. Y luego van a aprender desde cortar, para que no se les hagan esas llantitas, rellenar, cómo hago el cream cheese, cómo hago el bare cream, cómo extender el fondant, cómo se hace el fondant. Van a aprender todo, los bordes perfectos, el modelado de Spider-Man, cómo vender su pastel, cómo cobrar el depósito de la base, todo. Cualquier información que ustedes necesiten, ahí se las voy a estar dando. Entonces, yo les recomiendo mucho que lo tomen. Si realmente quieren aprender a mejorar sus técnicas, tómenlo. No, no dejen ir a estas oportunidades, porque yo que más que hubiera querido que alguien me enseñara así, o estarlo viendo este presencial, un, un, ¿cómo se llama? Un curso. Yo he ido a tomar cursos y salen igual de caros, 500, más el hospedaje, más todo, pero valen la pena, chicos. De veras, no desperdicien esta oportunidad de verme. No, pero sí vayan, sí vayan. Se van a divertirnos, la vamos a pasar padre. Van a aprender y luego nos vamos a conocer todos. Entonces, los espero por ahí. Acuérdense que tienen que apartar su curso con 100 dólares. Ya el resto lo pagarán ahí en la misma clase. Y también, pues, voy a estar llevando mandiles, gorros, los cuchillitos mágicos, tapetes, etcétera, etcétera, para vender allí. Este, pero vayan, vayan, de veras. Me lo estaban pidiendo mucho. Entonces, este, vayan, vayan, porque los estoy haciendo por ustedes. Este, queda lejos. Hay gente que dice, ay, no, es que a mí me queda 3, 4 horas de retirado. La que quiere tomar el curso, lo va a tomar. Yo fui a dar el curso hasta Texas y 18 horas me aventé. Entonces, pues, no, nada, nada es fácil, chica. No, no voy a poner a hacer el curso ahí a media hora de ustedes, no. Entonces, las que quieran ir, van a hacer un sacrificio por ir, porque valen la pena los cursos. Yo di uno en Denver y gente que de Texas, no. Y gente que, y di el curso en Denver y gente de Texas que no alcanzó a ir hasta, pues, sí, que no me alcanzó, que no alcanzó a cupo cuando lo di en Texas, fue a Denver. Fíjense, a 8, 9 horas y lo tomaron. Entonces, hagan el sacrificio por ir, vale la pena, se los aseguro, no se van a arrepentir. Y, pues, ahí los espero. Como siempre les digo, los espero hasta el próximo video.